A la vista del gráfico semanal de los títulos de Acerinox, podemos ver como este está tratando de construir un pequeño suelo de mercado en la zona de los 8€. Varios han sido los apoyos en este nivel de precio y desde ahí parece querer rebotar. Ahora bien, lo que tenemos por el momento es un doble apoyo que no un doble suelo. Por tanto, por encima de los 9,5€, preferiblemente en velas semanales y con holgura, quedaría confirmando un doble suelo, pauta de implicaciones alfistas que, como mínimo, debería proyectar al título hacia la zona de los 11,50€. Con todo, no hay que adelantarse al mercado, esperamos a que lo confirme, aunque otra posibilidad sería la de abrir largos en correcciones colocando un stop loss en precios de cierre por debajo del importante soporte que presenta en la zona de los 8€.